Así es, muchísimas gracias. Continuamos en el municipio de Pimentel en esta transmisión especial de Telenor Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro en el local de la Cruz Roja Dominicana de este municipio, acompañado de la licenciada Ruth Duarte. Ruth, bienvenidos a nuestra cadena de Telenor Semana Santa 2023. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿qué tenemos en la mañana de hoy aquí? Bueno, en el día de hoy vamos a desplazar ya a los voluntarios los diferentes puestos de socorro. Como pudimos ver, tenemos cuatro puestos de socorro, tres en la carretera San Francisco-Nagua y uno en el Chapuzón. ¿Hacia dónde van dirigidos estos miembros de la Cruz Roja? Bueno, a sus diferentes puestos, cada uno ya sabe a dónde se va a dirigir. Tenemos un puesto en La Jina, uno en Casa de Alto y uno ahí en El Almendro. ¿Cuenta la Cruz Roja Dominicana en Pimentel con las estadísticas suficientes y los mecanismos y las herramientas para cualquier eventualidad que se presente? Sí, hasta ahora tenemos todas las herramientas necesarias, gracias a nuestro ayuntamiento que nos ha ayudado, ha cooperado con nosotros para que esto se lleve a cabo. ¿Desde cuándo va a iniciar este operativo? Iniciamos ayer a las 2 de la tarde y continuamos hoy hasta las 5 de la tarde. ¿Alrededor de cuántos miembros tenemos por acá? Tenemos 25 voluntarios activos durante todo el operativo. Bien, ahí ustedes escucharon a la encargada de este cuerpo de socorro de la Cruz Roja Dominicana en el municipio de Pimentel. Es toda la información que tengo por el momento. En cámara, Wagner Cruz, Ramón Hernández. Vuelvo con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.